El Consejo de Protección de Derechos del Cantón Puerto López, del municipio del Cantón Puerto López, en convenio con Radio Revista Camino al Éxito y la Asociación de Personas con Discapacidad, hace dos meses organizaron un taller de capacitación de elaboración de productos químicos. Hoy se han graduado 16 personas con discapacidad, con personas con discapacidad, o las personas que cuidan a aquellas personas se han graduado y es la primera etapa. La primera etapa está el curso denominado Elaboración de Productos Químicos, jabón, shampoo y todo lo concerniente a productos químicos. En el lugar La Posita, situada en la parte sur de nuestra ciudad, aquí se ha llevado efecto los días lunes y los días jueves. En este transcurso de dos meses, la capacitación que se le ha dado a estas personas, se inscribieron cerca de 30 personas. Lamentablemente, algunas de ellas, por situaciones de fuerza mayor, no pudieron concluir. Pero 16 personas han concluido la primera etapa de este curso de elaboración de productos químicos con la colaboración y coordinación del Consejo de Protección de Derechos, junto con la radio revista Camino al Éxito. Abogado, ¿no está de más hacer el llamado a la comunidad, ya que el producto lo utilizamos todos en casa, no? Consumir lo nuestro sería el pedido a toda la comunidad, no? Bueno, estas 16 personas se van a unir y van a seguir capacitándose en una segunda fase. Y su misión, su pensado, su objetivo es constituirse en una organización legalmente para la elaboración de estos productos y exhibirla y ofrecerla a la ciudadanía. En este caso, podemos hablar de los emprendedores turísticos, a los hoteles, a todos los hogares. Son productos que diariamente se requieren, ¿sí? En la limpieza, en todo el hogar. Ellos, las 16 personas, tienen ese objetivo. Recibir la segunda etapa de capacitación, que va a ser ya a principio del año, ¿sí? Y después de eso, la organización legal. En esto también podemos, se puede realizar el pedido para la, ¿cómo es la certificación, ¿sí? De ese producto y salga al mercado. Ellos van a constituirse como en una microempresa, que ese es el objetivo. El Consejo de Protección de Derecho colabora con los grupos vulnerables. Y en este momento tiene un buen aliado, que es Radio Revista Camino al Éxito, que va a ayudar también en eso, gracias a las personas que han colaborado. Y nosotros, dependientes del municipio de Puerto López, estamos coordinando y ayudando a estos grupos de atención prioritaria.